Para hablar de este tema, hemos convocado a nuestro colega Pablo De Esa, que está justamente en Santa Cruz de la Sierra, a quien agradecemos este tiempo junto a nosotros. Pablo, buenos días. Diego Montaño los saluda desde La Paz. Muy buen día, Diego. Un placer estar con ustedes. Un saludo a Vía Yala y también a través suyo a toda la audiencia. Muy bien, Pablo. Una primera pregunta que parece muy simple, pero que tiene una respuesta de repente un poco más compleja. ¿Qué está pasando en Santa Cruz? Santa Cruz está pasando que está haciéndose la idea de que el gobernador Luis Fernando Camacho no va a tener un retorno pronto a la ciudad. Por lo tanto, las líneas se están ajustando internamente en la gobernación y no, formalmente no hay una resignación oficial todavía respecto a la situación. Consecuencia, como consecuencia de esto, se ha determinado no asumir todavía una suplencia temporal de la primera audiencia del departamento. Las protestas en las calles que fueron muy, muy, muy duras y que son de conocimiento de la opinión pública nacional que tuvieron lugar en la primera semana, particularmente después de 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 la aprehensión de del gobernador Luis Fernando Camacho en fecha veintiocho de diciembre de dos mil veintidós. A partir de ahí se abrió una una semana de durísimo enfrentamiento que incluyeron la quema de la fiscalía y el intento de toma diario de del comando departamental de la policía. Ambos, ambos edificios ubicados en las inmediaciones de el monumento a Cristo Redentor en realidad están de manera diagonal. La la fiscalía en una esquina y el comando departamental en en la en la diagonal, una cuadra más allá. Los enfrentamientos fueron durísimos y ustedes cabalmente están mostrando las imágenes con resultados realmente espantosos, ¿no? Que no 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 son deseables en ningún momento, ¿no? Y bueno, toda esa esa violencia, sin embargo, que incluso ha cobrado la cobró el la por lo menos la herida, la pérdida del ojo de un de un ciudadano está en está en duda si es que efectivamente esto contribuyó de manera decisiva a su fallecimiento o no. Hay una autopsia por medio, están argumentos que vienen y que van. Todo eso es lo que ha sucedido en en este periodo, pero que ya en después de de una semana de la detención de 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 gobernador Camacho ha ido disminuyendo y en las noches, si bien todavía se mantiene alguna presión en torno a a concentrada principalmente en 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 este punto de la ciudad, en el Cristo Redentor. Dicho sea de paso, también se se quemaron, se quemaron algunas otras oficinas policiales en la zona este de la ciudad, por ejemplo, pero bueno, este. Ya todo eso está está volviendo lentamente a recuperarse y está está la ciudadanía cruceña, particularmente el gobernador Luis Fernando Camacho concentra gran, gran apoyo en la zona central de la ciudad, en la zona norte, ¿no? Y es en estos lugares donde particularmente, digamos, la la molestia continúa, hay que ser sinceros en eso. No es algo que va a desaparecer de la noche a la mañana y va a ser un proceso y están haciendo un proceso y no va a ser un proceso fácil. Pablo, en cuanto ya a la interna de la agrupación creemos, el año pasado, por ejemplo, cuando el gobernador Luis Fernando Camacho viajó por una agenda que tenía que cumplir en la República Federativa del Brasil, mediante un decreto departamental que se publicó y luego tuvieron que descolgarlo de la página porque vulneraba el propio estatuto autonómico que se convierte en la, diríamos, constitución del departamento, establece que el vicegobernador, una figura que existe en la lógica de, además, en el estatuto cruceño, el vicegobernador Mario Aguilera debía asumir como gobernador interino, como ocurre con el presidente del Estado cuando está fuera de nuestro país. Algo que no ocurrió durante ese viaje a la República del Brasil. Mucho se ha hablado en torno a esta, diríamos, esta fricción entre estas dos autoridades, es decir, entre Luis Fernando Camacho y Mario Aguilera. ¿Será que responde a eso el no cederle, diríamos, el cargo de manera provisional, obviamente, al vicegobernador? ¿O va más que todo por una cuestión simbólica? Existen las dos cosas. Por un lado, hay efectivamente un determinado entorno que responde al gobernador Luis Fernando Camacho, que actualmente está a cargo del Ejecutivo de la Gobernación. Con claridad, ahí hay figuras que destacan. Por ejemplo, la del asesor de gestión institucional, Efraín Suárez. Una persona que constantemente está llevando la batuta, al menos en lo que es comunicacionalmente y en lo que se puede observar, en su rol dentro también de la gestión pública en la gobernación. Bien, este entorno, por lo visto, no quiere ver sus cargos en riesgo y están en su legítimo derecho. Y esta es una de las variables que está en juego. Por otro lado, la detención del gobernador Luis Fernando Camacho, con todo lo que se ha criticado desde Santa Cruz al respecto, en cuanto a la forma en la que se procedió, ha determinado que, creemos, vuelva a cohesionarse, por lo menos en la coyuntura. Y efectivamente, de manera inequívoca, han cerrado filas en que no va a haber una suplencia, por lo menos en el corto plazo, respecto a la figura de Luis Fernando Camacho. La intención política, el mensaje político que esto genera, es claro. Es decir, estamos en acefalía, no lo estamos dejando de lado a nuestro gobernador, el gobernador sigue siendo nuestro líder y no lo vamos a abandonar. Y el que lo quiera abandonar va a ser tirado de traidor internamente. Eso se ha dicho con absoluta claridad desde el lado de creemos. Como consecuencia de esto, en días pasados, el vicegobernador, junto con el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, dieron una conferencia de prensa en la cual, de manera conjunta, respaldaron al gobernador Luis Fernando Camacho. Después de esto, el vicegobernador fue muy claro también en decir que ni se brinda ni se excusa para tomar las responsabilidades que están establecidas, pero que respaldaba con absoluta claridad, lo dijo de manera inequívoca, respaldaba también a Luis Fernando Camacho y que Luis Fernando Camacho seguía siendo el gobernador de Santa Cruz. Efectivamente, este hecho traumático para esta agrupación política ha generado una cohesión, una recohesión interna. Efectivamente, en rigor, cuando la autoridad, la primera autoridad deja la jurisdicción, debería optarse por un reemplazo temporal, que efectivamente fue lo que pasó en el caso del viaje de gobernador. Pero esta es una circunstancia política diferente, porque en estas circunstancias el hecho de ir por una suplencia tiene otras significaciones políticas internamente y otros mensajes también hacia afuera. Y esto es lo que están administrando la gente de Creemos y la gente de la gobernación. Dicho esto, el ministro Lima ayer dio una conferencia de prensa aquí en Santa Cruz de la Sierra, en la cual expresó la posición oficial del gobierno después de haber explorado, según él dijo, diversas posibilidades, diversas ideas. Ayer dio la posición oficial del gobierno señalando que no se va a insistir con la suplencia del gobernador Luis Fernando Camacho y tampoco se va a insistir con elecciones para elegir un nuevo gobernador. Y que la decisión de qué iba a suceder con toda esta situación quedaba en manos, entre comillas, del pueblo cruceño, la Asamblea Legislativa Departamental y el Estatuto Autonómico Departamental de Santa Cruz. Y lo que pidió el ministro Lima fue que en todo momento las decisiones que se vayan a tomar se enmarquen en la vigencia plena del Estatuto Departamental de Santa Cruz. Ahora, esa será la, diríamos, la nueva batalla del arco político cruceño que gobierna, es decir, creemos, o virará hacia otro lado. Recordemos que uno de los puntos, el segundo justamente del último cabildo, mientras se desarrollaba el paro, hablaba de revisar esta relación a la que Calvo calificó la anterior semana como tóxica con el Estado boliviano. Es decir, ¿la agenda irá hacia esa revisión, diríamos, de la relación o es una cuestión más retórica? Yo creo que este es un momento en el cual las posibilidades estratégicas giran en torno a dos posibilidades. Por un lado, continuar en la reacción en la que se venía dando después de la aprehensión del gobernador Luis Fernando Camacho, es decir, continuar radicalizando posiciones, continuar con las movilizaciones, insistir y hacerlas mucho más graves, esa es una posibilidad. Y la otra posibilidad que en realidad fue la manera en la que se empezó reaccionando, ¿no? Se empezó así, incluyendo bloqueos en carreteras y todos los destrozos que hubo y el intento de toma del comando departamental, todo eso. Y no se lograron grandes progresos, ¿no? Hay que admitir que eso no estaba calando y se optó también por ver si esto podía generar una escalada a nivel nacional que no se ha visto. No se ha visto. Entonces, en esa circunstancia, la otra posibilidad por defecto es abrir un momento a la pausa, abrir un momento a una nueva reflexión, a aquilatar el momento, sopesar realmente dónde se está políticamente y repensar, reimaginar las posibilidades que se tienen. Yo veo que por por anga o por manga están llegando la dirigencia, la dirigencia de Cremos está llegando y el comité cívico están llegando a este segundo momento. Porque en honor a la verdad, lo que se plantearon hacer con toda la reacción que se dio no llegó a prosperar de manera objetiva en la consecución de los fines que se estaba buscando. Consecuentemente, pareciera que de manera racional, de manera razonable, estamos llegando a un momento de equilibrios, de revisar equilibrios y un momento de revisar estrategias y un momento de serenar un poco la cabeza y pensar con elementos más fríos, menos emocionales la coyuntura y el provenir. Veremos qué resulta de eso, de eso, de dejar ir en autocostal. Pablo, mencionaba el comité cívico pro Santa Cruz, entidad corporativa, obviamente que representa a ciertas corporaciones propias de la sociedad cruceña que casualmente tiene elecciones, el siguiente mes. ¿Qué tanto va a marcar el ritmo político de aquellas logias que gobiernan y controlan, diríamos, este poder fáctico como es el comité cívico pro Santa Cruz, acompañado, por supuesto, de la corporación mediática, en algunos casos, y también las corporaciones industriales, el poder económico? ¿Qué tanto va a marcar el rumbo las siguientes elecciones en el comité cívico pro Santa Cruz? Bueno, existen grupos secretos de poder en Santa Cruz, de los que se ha hablado ya sobradamente, hay también producción bibliográfica, también del exministro Remy Ferreira, y estos grupos han optado por el secreto como una estrategia de acción, por lo tanto, sus decisiones, sus acciones, su debate, no es visible al ojo, al escriturio público, a la mirada de la opinión pública, pero efectivamente podemos ver algunos resultados de su, de su, de su debate interno, de su posicionamiento en el tiempo, y justamente la elección del próximo presidente del comité pro Santa Cruz nos irá a dar algunas señales de cómo, de qué cosas están pasando ahí y qué, qué está sucediendo, ¿no? Tendremos que esperar que esto se confirme para poder emitir algunos criterios, pero sin duda, sin ninguna duda, eso sí, y usted tiene ahí mucha razón, nos va a dar una idea de qué es lo que está pasando justamente al interior de estas organizaciones que todavía gozan de bastante prestigio, bastante poder, por lo menos en lo que es Santa Cruz de la Sierra, la capital del departamento, que no olvidemos concentra casi el 70% de la población del departamento, o sea, no es poca cosa. Pablo, quiero agradecerle por este tiempo junto a nosotros para poder entender, tener esta mirada, por supuesto, desde Santa Cruz de la Sierra y entender qué es lo que está ocurriendo. Una última, aprovechando su presencia, en torno a las movilizaciones, sin un ánimo de jugar a futurología, pero en torno a las movilizaciones que ocurren, sobre todo en la ciudad de Santa Cruz, todos los días, estas marchas, vigilias, bueno, hemos visto cercos a instituciones, el viernes pasado hubo una especie de enfrentamientos entre quienes cercaban migraciones y quienes, los ciudadanos que se acercaban a necesitar algún documento, por supuesto, de la oficina de migración, hubo una especie de enfrentamientos. Estas movilizaciones, cercos y medidas de presión como bloqueos en algunos puntos, ¿será que van a ir disminuyendo o se van a mantener en el tiempo hasta definir por dónde irá la cosa? Lo previsible es que se vayan manteniendo por lo menos esta semana más y quizás parte de la próxima. cada vez con un, ojalá, ojalá, esperanzadamente, cada vez con un, con una aproximación más distante respecto a hechos de violencia, ¿no? Y que va a costar mucho, va a costar mucho a la población, sobre todo de la ciudad capital de Santa Cruz de la Sierra, particularmente a quienes viven en la zona central, en la zona norte, donde están concentrada buena parte de la gente, de las clases medias, medias altas, cruceñas, le va a costar mucho, mucho ir haciéndose la idea de que lo que les fue prometido en términos de política local, ¿no? Tiene otras, otras, otras condiciones fuera de Santa Cruz y hay otras correlaciones de fuerza a nivel nacional y que hasta el momento, incluyendo todo lo que pasó durante los 36 días, no, no, no ha logrado tener una acumulación que sea significativa y que sea y menos aún definitiva a nivel nacional y esto debería llamar a la reflexión realmente porque es un momento de preguntarse por qué, por qué las estrategias que estamos planteando no están entregando los resultados que se esperan y hay que, y hay que sincerar ahí el debate y no va a ser fácil, no va a ser fácil porque de por medio hay mucha creencia, hay mucho, mucho, mucho de fe y no, y no en un sentido estrictamente religioso sino de, de fe política, o sea, cuando, cuando el gobernador Camacho por lo visto les dijo si empezamos el paro ya la tenemos ganada y con esto ya vamos, ya, ya hemos logrado las cosas apenas nos, nos pongamos, o sea, cosas que no fue así, o sea, le va, va, va a tomar mucho digerir que, que varias de las promesas y varias de las ideas que se, que se han venido teniendo merecen ser revisadas, tienen que ser actualizadas y eso no, no es fácil, no es fácil cuando hay, cuando hay la creencia de, de grupo, de grupo grande y en tiempo de redes sociales hoy en día además, cuando en, en, se conforman, se conforman burbujas culturales y esto, con todo respeto por favor, todo el mundo acá, de un modo u otro, llega a estar afectado por alguna burbuja cultural, no es la única en el país, no es nada nuevo tampoco lo que estoy diciendo, pero es parte de la realidad y hay que empezar a hablarla, porque si no la empezamos a hablar, si no empezamos a entender lo que nos está pasando, no vamos a poder avanzar. Pablo, nuevamente, muchas gracias, estaremos convocándolo nuevamente para ahondar sobre este término que decía al estribo de su intervención, las burbujas culturales que de repente nos encapsulan, no nos permiten entender qué ocurre más allá de nuestros propios sesgos, por supuesto, estaremos hablando de este y otros temas. Muchas gracias, Pablo, ha sido un placer y esperamos contar con su presencia más adelante. Un gusto, que estén muy bien, saludos. Estuvo junto a nosotros Pablo de ESA, periodista y analista justamente desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra a propósito de lo que ocurre no solamente en esa ciudad, sino en el departamento que ha tenido un 2022 bastante movilizado, recordemos, y hacíamos la contabilización de 40 días de paro y tras la detención del gobernador Luis Fernando Camacho, la destrucción de 27 instituciones, más de una treintena de vehículos que fueron incendiados, hechos de violencia que marcaron el final del 2022 y el inicio de este 2023, propiedades privadas que también se vieron afectadas, por ejemplo, el domicilio particular del ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, la clínica dental del gobernador del departamento del Beni y 27 instituciones del Estado que fueron parcialmente destruidas o en el caso de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz totalmente destruida en evaluación en este momento para su posible demolición, por supuesto, la afectación económica, la toma de los aeropuertos el mismo 28 de diciembre, la destrucción de los peajes, el servicio de peajes, que eso también influye en las recaudaciones de vías Bolivia que después se traduce en mantenimiento de carreteras, por supuesto, lo anormal, diríamos, de poder transportarse vía terrestre hasta el departamento de Santa Cruz por los puntos de bloqueo, sobre todo en la carretera nueva que vincula Santa Cruz con Cochabamba y posteriormente las otras regiones del país, así que jornadas complicadas las que se vivieron, afortunadamente ya no se registran estos hechos delictivos en Santa Cruz y bueno, estaremos, por supuesto, haciendo el seguimiento correspondiente a lo que ocurra en la capital cruceña.